Buena gente, somos Leo Clavones y Marilyn Flow Y esto es Colores pa' todos los gustos Si esperabas algo diferente, aquí los diferentes somos nosotros Atiende Ven dame la mano, vamos directo al presente Vamos junto a derrocar al presidente Que no queremos sus leyes, vamos a hacerlo diferente Somos tu despertador que suena pa' que te despiertes y comiences a vivir Hay muchos colores y muchos gustos Tenemos sorpresas, también sustos Somos claros, somos gustos Somos la combustión de toda revolución Hemos vuelto para darte una lección La chispa de la revolución Si todos vosotros despertándose nuevas generaciones Sin abandones, forjamos dones Vamos avanzando, provocando sensaciones La multa detuvo al revisor Si permitimos que nos roben, no les llames a risuren Admite, tu papel de esclavo son señores Vende tu tiempo por dinero sin valores Uh, 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 uh Luis Don Calabona y Marilyn Flow Vende tu mente Las instrumentales DJ Pared Tres colores Todos los juntos Uh, uh, uh Nacho más que empezar Quedan trece más Que vienen detrás Tucumán G neuroscience S nuca Tres colores Quedan trece más ampadas Gracias.